¿Cómo te sentiste en el primer amistoso del año? ¿Cómo estás de la rodilla? La verdad que me sentí muy bien en el primer amistoso. Teníamos pactado con el cuerpo médico en un cuarto de 35 minutos. La verdad que me sentí muy bien. Estaba para seguir, pero bueno, tenemos varios amistosos por delante que tenemos que estar bien y tomarlo a conciencia para lo que viene. ¿Cómo van a ser los demás amistosos? ¿Van a ir por lo menos lo que hablaste con el cuerpo médico? ¿Sumando los dedutos lentamente? Sí, sí. Hoy en día tenemos un segundo amistoso. Ya creo que voy a hacer un poco más de tiempo. Es bueno para mí, ya que por ahí necesito ritmo futbolístico. Y bueno, cada día me siento lo mejor, así que estoy muy contento por eso. ¿Mamor, qué es lo que te pide el entrenador en tu posición? A ver, lo que me pide el entrenador es que por ahí va a jugar un poco al equipo desde atrás, arrancando un poco más de atrás. Denny es un jugador que profundiza más. Yo trato de quedarme con el mudo y bueno, a partir de ahí tratar de acercar al equipo y bueno, para adelante. Bueno, ¿están manteniendo la base? ¿Van a llegar los cuatro esfuerzos? ¿No se ha quedado el ancho? ¿Van a salir? ¿No sienten que van a ser los equipos que están guiados como para hacer candidatos en la jornada? La verdad es que estamos muy contentos por los chicos que vinieron. Bueno, Manuel llegó ayer a la tarde, por ahí no lo conocemos mucho, futbolísticamente sí, pero bueno, Luis se está aportando muy bien, Sebastián, los chicos que han llegado la verdad que muy bien. Trataremos de ayudarlo, de adaptarlo rápido al sistema, a lo que quiere el entrenador también y bueno, la verdad que se está armando un gran equipo. Esperemos seguir por un buen camino y tratar de hacerlo correcto. Pablo, el otro día hablábamos con Lucas Bollé y nos decía un arranque lindo que tenemos, dos partidos de visitantes, entre ellos el Clásico, después vos, la Racing, ¿cómo lo analizás vos? Sí, pienso igual que él, es un arranque muy lindo, donde si hacés las cosas bien, en el principio te da margen para el que viene, tenemos un partido muy importante, la primera fecha contra San Juan y bueno, después en el Clásico vamos a un partido donde a todos nos gusta jugar, un partido donde se ven muchas emociones y bueno, queremos dar una alegría. Mauro, la presión de la rodilla ya quedó atrás y si a consecuencia del primer semestre te lo tomás como una revancha, te podés jugar. Sí, por suerte quedó atrás, en México sabía que una de las opciones podía ser que no se acomode un pedazo de menisco que me hayan dejado, por suerte hablé con Fernando Bachi, tomamos una decisión y bueno, puedo decir que me siento muy bien, así que estoy muy feliz. ¿El desafío en lo personal y el objetivo colectivo de este plantel, cuál es suerte? El desafío personal es tratar de ocupar la mayor cantidad de partidos, ya que por ahí fue hace meses preparado y después en lo colectivo tenemos objetivos, uno de ellos es tratar de salir primero, entonces tenemos que hacer las cosas bien para cumplirlos y bueno, el Clásico que lo tenemos pendiente. Mauro, volviste, ¿vas a volver a usar la 10? ¿No tenés en cuenta que queda liberado o se dijo con la 7? No, no lo sé, no lo pensé tampoco, por ahí si se va Víctor lo pensaré, pero mientras que Víctor, ni igual si no se vaya por ahí, porque no te han interesado. A propósito de eso, hablaste de uno que se puede llegar a ir y te pregunto por uno que se queda, que es lo de los juegos, ¿cómo vivieron ustedes de adentro toda la situación que se generó en torno a él y su posible sanidad? Bueno, me toca concentrar con él, sé lo que piensa y la verdad que él está muy feliz de quedarse, nosotros también, así que bueno, vamos a hacer todo lo posible para que vuelva a ser el mejor nuevo de Argentina y bueno, vamos a dar una mano. ¿Alguien me dijo que le trabaste la cuerda o lo tenía un poco significado? ¿Que ganó el hincha o solo profesional y que lo estaba saliendo? No, 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 no. Él sabía lo que quería hacer, por suerte se queda con nosotros. ¿Qué supo? Sí, sí. ¿Le escondí toda la tarjeta? Por suerte se quedaron nosotros. ¿Te cuesta el de los banderazos, Diego, lo volviste como hincha? No quiero decir vos, la verdad que tenemos muchos juveniles que son hinchas de Newell, tenemos el capitán que nació prácticamente en Madrinas, entonces lo sentimos, lo sentimos muy cercanos al hincha, somos una familia y bueno, ayer la verdad que se vivió un momento muy lindo de compartir y cantar con la gente es algo muy bueno. Mauro Gennaro, cuatro esfuerzos, el grabador quiere conmigo y una frase. el hinche lo vive con ansiedad la información del plantel ¿cómo están ustedes? ¿saben? ¿necesitan realizar algunas líneas? sí, la verdad que como dije antes estamos muy contentos con los chicos que han venido los jugadores de jerarquía jugadores que estaban afuera de selección estamos muy contentos con ellos como dije antes esperamos darle ayuda estar rápido al grupo y bueno seguramente no sé si me voy a ser retiro de la equipa pero lo que llegue tenemos que ser la competencia eventual el club ha gastado varias funciones menos que otros equipos ¿sienten que no son candidatos por el plantel más allá de que vosotros juegan a la copa a las presiones de ellos? ¿es vos, cariño? sí, puede ser es un equipo grande donde siempre tenemos las dos cosas nosotros debemos estar tranquilos nosotros como dije antes tenemos un arranque muy lindo en lo cual si arrancas bien tenés posibilidad de pelear es un torneo corto y bueno yo creo que está para cualquiera hoy por hoy estamos trabajando muy bien nos queda una semana de pretemporada que la tenemos que tomar con mucha energía con ciencia de lo que viene y bueno en el día que pase el torneo veremos para qué estamos a partir de lo que representa el Clásico Rosario nos puede determinar ese partido es un punto a favor o un punto en contra que se puede estar rápido bueno a mí los Clásicos me gusta jugarlo en algún momento lo tiene que jugar en la segunda fecha la primera la tercera es lo mismo ya estamos mentalizados para lo que viene son los Clásicos que se juegan en el torneo y bueno ya los que llegaron también el Ramos diciendo lo que se vive en el Clásico y bueno la verdad que están con muchas ganas ¿está claro que tienen que mejorar la campaña del torneo anterior? sí sí ahí el torneo anterior no salió como como quisimos en cuanto a resultados ya que por ahí futbolísticamente el equipo ha tenido un buen fútbol por momentos seguro que este torneo tenemos que mejorar todo en todo sentido y bueno trataba de hacer un buen torneo ¿hay que cambiar el chip respecto del torneo largo o alguno corto porque quizás si los que no partimos arrancan carril quedas algo rezagado? puede ser es un torneo de precisión creo que como dije está para cualquiera yo creo que ganando 4 o 5 partidos seguidos tenés posibilidad de pelear el torneo entonces tenemos que estar mentalizados concentrados que es un torneo corto y bueno como dije antes a medida que va pasando el partido tenemos que saber para qué estamos ¿por qué está disfrutando hasta cuesta lluvia? sí por suerte sí llegué hace 5 meses aproximadamente en un lugar donde me hubiera estado estar mejor yo evolucioné como esperaba entonces tomamos una decisión correcta en lo cual hoy me siento muy bien y me siento feliz de estar acá gracias chau chau